Música Siempre miro con orgullo y le hablo yo con respeto A un señor que de cariño solemo llamar mi viejo Ese señor es mi padre, gracias a Dios que lo tengo Música Siempre quise ser como él, pero no fue mi destino Música Porque la tinta y papel me llevan a otros caminos Pero al hablar de mi padre, él sabe cuándo lo ha dicho Música En verdad que soy dichoso, ser de tan fina madera Orgulloso yo me siento, dar mi sangre por mis venas Música Que Diosito me lo bendiga Música 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 Música